Me corté la mano. Era difícil lavarme el pelo y bañarme, pero mi novio y yo íbamos a visitar a unos amigos. Tuve que llamar a mi amor para pedir ayuda. No podía ser tan sucia, ¿verdad? Me pasó una esponja y luego empezó a lavarme el pelo. Veo cómo lee atentamente la etiqueta del champú destinado a cabellos voluminosos. Me dio un masaje en la cabeza tan bueno que casi me derrito y cerré los ojos. Y aquí siento que el chico no está haciendo el masaje donde debería estar. Sorprendido, incluso chillé y pregunté, ¿qué estás haciendo? Y él dice, ¿dice para volumen? Quizás también crezcan un poco más. ¡Qué imaginación!